El momento más hermoso Voy a pedirle a hermana Paola, por favor, tome la argolla Y de la misma manera Y con esa voz que la caracteriza a usted La vamos a escuchar hoy Diciéndole estas palabras a su esposo Yo, Paola Te acepto a ti Juan Para que seas mi único esposo En los momentos buenos Como en los malos Cuando tengamos prosperidad O tengamos necesidad Cuando gocemos de salud O llegamos a enfermarnos En todo lo que yo pueda tener O perder Te amaré Esto lo cumpliré Hasta que la muerte Sea lo único Que nos pueda separar Que me ayude Dios A cumplir con mi palabra Muy bien Por favor Pongas En lo que traen a las arras Quiero comentarles Mis hermanos Que en la cultura hebrea Se acostumbraban Dejar monedas En el momento De que un hombre Iba a desposar A una mujer Es decir A pedirla En matrimonio Gracias mija Y entonces La esposa O la novia La prometida Tenía que cuidarlo Como si fuera Su propia vida Y en el día Del matrimonio Ella tenía que entregar Esas monedas Completas Si ella perdía Una moneda Ese matrimonio Se disolvía Ya no se llevara A cabo Esta mujer Tenía que ser Excluida De la sociedad Y sobre todo Ya no tenía Derecho A volver A casarse De ahí viene La importancia Del contexto De aquella parábola De aquella mujer Que perdió Una moneda Y alborotó Todo para buscar Y algunos Intérpretes Dicen ¿Cómo es posible Que con una moneda Gastó más En esa fiesta Que la moneda Que perdió Pero es que Hay que entender El significado El simbolismo De esa moneda Hoy mi hermano Juan Voy a pedirle Que por favor Voy a pedirle Que por favor En este momentito Tome las monedas En su mano Por favor Muy bien Exacto Esas monedas Hermana Paola Quédese frente a frente Por favor Esas monedas Representa Todo lo que es El hermano Juan Y todo lo que Él posee En la vida Que a partir de hoy Viene lo que dice Todo lo que es mío Ahora es Tu hijo Y hermana Paola Usted a partir De hoy Simbólicamente A través de esas Arras Va a recibir Todo lo que posee El hermano Para que usted Juntamente con él Aprenda a cuidarlo Aprenda a administrarlo Y hacer de él Una mejor persona Hacer de sus recursos A que crezcan más A que lleguen A realizarse Mejor en la vida Voy a pedir Hermana Paola Que junte sus manos Por favor Recibiendo Y voy a pedir Hermano Juan Vaya depositando Uno por uno Por favor Si Haga ese Ese acto Imagínese Él está depositando Su amor Su confianza Su respeto Sus recursos Su vida misma Le está depositando En sus manos Hermana Paola Ahora usted Recibalo Y agradezcale A Dios Por esa dicha De que usted Ahora Viene a hacer Lo que dice La palabra Ayuda Idónea Para él Para administrar Esos recursos Démosle Esos fuertes Aplausos Gloria al Señor Voy a pedir Que por favor Me traigan Los almohadones Los almohadones De mis hermanos Forman parte De